Hola, soy el profesor Fabián Barrios de la institución educativa aquí en Lino Bedoya y hoy aprenderemos a utilizar el entorno virtual de aprendizaje. Bien, lo primero que debemos hacer es ir a nuestro explorador de internet en este caso yo tengo Google Chrome, les recomiendo que utilicemos Google Chrome debido a que en el entorno virtual de aprendizaje algunas aplicaciones, algunas actividades no se visualizan bien en Internet Explorer. Bien, ya aquí en nuestro navegador web, el Google Chrome, voy a digitar la página web del profesor Fabián Andrés Barrios entonces recuerden que es www.innovacioneducativa.co, y le damos Enter para ingresar a esta página web. Muy bien, en este momento se nos está desplegando la página web del profesor Fabián Andrés Barrios aquí podrán encontrar algunas cosas interesantes, pero lo que nos interesa a nosotros en particular es el entorno virtual de aprendizaje si yo me voy un poco a la parte media de la página, voy a ver una sección al lado derecho que dice entorno virtual de aprendizaje, dice hola soy Eva, y aparece un botoncito, como lo pueden ver en este momento que dice ir, ahí va, o al entorno virtual de aprendizaje muy bien, en algunas ocasiones se nos va a abrir alguna publicidad entonces ok, después de saltar la publicidad ingresamos ya en este momento al entorno virtual de aprendizaje entonces vamos a mirar que en este entorno virtual van a haber dos secciones, van a ver básicamente en la pantalla de logueo van a haber dos secciones hay una sección lateral derecha y una sección lateral izquierda en la sección lateral derecha vamos a encontrar un título que dice registrarse como usuario aquí va a haber un mensaje de bienvenida y también van a haber dos enlaces en la parte inferior que dice crear cuenta estudiante y crear cuenta docente entonces es importante que tengamos en cuenta que para ingresar al entorno virtual de aprendizaje debemos crear una cuenta si somos estudiantes vamos a utilizar el botón crear cuenta de estudiante si somos docentes vamos a utilizar el botón crear cuenta docente en este caso pues yo tengo una cuenta de estudiante de estudiante de prueba entonces voy a ingresar con esa cuenta para mostrarles como funciona entonces escribo acá el nombre de usuario y acá voy a digitar la contraseña de ese usuario muy bien y le hago clic en entrar bien entonces como podemos ver en este momento se nos despliega la portada principal o la página principal del entorno virtual de aprendizaje podemos ver que en la parte superior aparece el título y también en la parte superior aparece un mensaje de autenticación dice usted se ha autenticado como estudiante de prueba y aparece también un botón salir es muy importante que siempre le demos clic al botón salir cuando terminemos nuestra sesión debido a que si dejamos nuestra sesión abierta puede llegar otra persona y puede autenticarse como nosotros y realizar ciertas actividades y hacer algunos daños entonces en este caso estoy autenticado como estudiante como estudiante de prueba entonces vamos a ver que esta página principal se divide básicamente en tres secciones hay un encabezado o cabezote que es donde está el título donde está como ya dije el botón de salir también hay una selección de idioma generalmente aparece en español también tiene la opción de inglés y después del cabezote aparecen básicamente tres columnas o tres secciones hay una sección lateral izquierda que aparece con dos opciones que dice mensajes y personas hay una sección media o en la parte media de la pantalla que dice entorno virtual de aprendizaje profesor Rubén Andrés Barrios hay un mensaje de bienvenida como lo pueden estar viendo en este momento para ver este video tutorial dice acá una introducción breve es clic aquí si le damos clic aquí se nos va a desplegar automáticamente este video tutorial que estamos viendo y en la parte inferior que es la parte que más nos interesa aparecen los cursos o las asignaturas que está impartiendo en este momento el profesor Fabián Barrios entonces usted debe seleccionar el curso al cual pertenece pero ya lo vamos a ver enseguida y para terminar les voy a comentar aquí esta sección aparece una sección lateral derecha que es donde nos aparece este mensaje pues también de bienvenida aparece un calendario y aparecen los usuarios que en este momento están ingresados en este entorno virtual entonces en la parte media nos vamos a ir hacia la parte de abajo y vamos a ver que están las categorías donde dice categorías grados décimo y grados undécimo entonces usted va a escoger a la categoría que pertenezca y en grados décimos vamos a ver que hay tig aplicadas del grado décimo A tig aplicadas del grado décimo B tig aplicadas del grado 11 A y tig aplicadas del grado 11 B entonces usted va a ingresar a la que le corresponda vamos a suponer en este caso que a nosotros nos corresponde el grado décimo A entonces voy a ingresar acá simplemente le hago un clic y voy a observar que automáticamente me va a permanecer la misma estructura pero voy a ver que automáticamente se me apareció una barra de navegación en el encabezote que es esta barra que aparece acá muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esa barra de navegación es la que nosotros vamos a utilizar para ir de un lugar a otro que hemos visitado bien vemos que sigue permaneciendo la misma estructura hay una sección lateral izquierda donde dice actividades administración y personas hay una sección media que dice diagrama de temas y hay un mensaje de bienvenida hay unos títulos y en la parte lateral derecha dice eventos próximos y dice enlaces de sección entonces todas las páginas que vamos a ver aquí en el interruptor de aprendizaje siempre van a tener esa misma estructura entonces es muy importante que nosotros la identifiquemos la detectemos y podamos navegar tranquilamente entonces en la sección media donde dice diagrama de temas es donde nosotros vamos a ver el contenido del curso en este momento por ejemplo estamos viendo que hay un título herramientas que estén aplicadas profesor Juan Andrés Barrios la página es del profesor y al lado derecho aparece el grado 10A hay un mensaje de bienvenida y si nosotros nos seguimos avanzando hacia la parte de abajo vamos a ver que dice primer periodo y aquí aparece también en este momento ya un taller de crecimiento espiritual entonces lo que nosotros vamos a hacer en este momento por ejemplo es ingresar a ese taller de crecimiento espiritual entonces voy a mirar que aparecen dos enlaces aparece un enlace taller de sensibilización espiritual Phil el color del paraíso y aparece una lluvia de preguntas Phil el color del paraíso así van a aparecer siempre todas las actividades y todos los recursos y todo el contenido de los cursos del profesor Fabián Andrés Barrios en este entorno virtual de aprendizaje entonces aquí no en el caso de la institución educativa aquí Lino Bedoya el profesor no va a tener módulos sino que siempre vamos a trabajar sobre esta página web sobre este entorno virtual para realizar todas nuestras actividades vamos a ver un ejemplo práctico aquí con este taller de sensibilización espiritual lo voy a hacer clic y voy a ver que automáticamente se me va a abrir ese taller lo primero que voy a ver es que la barra de navegación me cambió observen miren miren como en este momento está la barra de navegación si yo deseo volver al curso pues entonces simplemente le hago clic aquí donde dice aplicadas de 10 a cierto y voy a volver al curso si quiero ir a la parte inicial es decir a la portada del entorno virtual pues vengo aquí donde dice EVA o entorno virtual de aprendizaje cierto si quiero volver al curso pues entonces tengo que venir acá hago clic en grado decimo A y obviamente volve otra vez al curso si quiero otra vez entrar al taller pues me dirijo a la parte inferior le hago clic en el taller bien entonces lo segundo que vemos nosotros acá es que aparece el título del taller taller de sensibilización espiritual fin el color del paraíso y abajo de esto aparecen las fechas en las cuales está disponible este taller y es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta por ejemplo aquí nos dice que en este momento la fase actual es decir en este momento se permite el envío de este taller dice que el comienzo de los envíos empieza el jueves 23 de enero del 2014 a las 0 horas y los envíos terminan el jueves ese mismo jueves 23 de enero a las 2 de la tarde entonces observen que aquí nos aparece en rojo nos aparece el tiempo que nosotros tenemos en este momento disponible para presentar este taller y aquí nos dice que tenemos 6 horas con 56 minutos para poder presentar este taller dice que también el comienzo de las evaluaciones cuando van a empezar las evaluaciones de este taller dice que el lunes 17 de febrero se avalora el taller quedan 24 días para eso dice que las evaluaciones van a finalizar o se terminan de calificar también ese 17 de febrero a las 2 de la tarde entonces es muy importante que tengamos en cuenta es muy importante que tengamos en cuenta este cuadro inicial que nos aparece en todo taller porque este cuadro inicial nos va a especificar a nosotros cuando debo presentar mi taller y cuando el profesor lo va efectivamente a evaluar bueno luego dice calificación máxima calificación máxima de 10 y hay un formulario de muestra de evaluación esto lo vamos a hacer cuando nosotros vamos a hacerle clic acá cuando nosotros tengamos que evaluar a un compañero o el profesor utilice la técnica que se llama la técnica de coevaluación por ahora lo vamos a dejar no lo vamos a hacer lo vamos a ignorar y inmediatamente continuando veo que aparece un título taller de crecimiento espiritual cierto aparece aquí un mensaje que dice que para ver la descripción del taller haz clic aquí o en el título del taller y también me aparece un espacio para yo enviar mi taller o mi tarea entonces vamos a hacer las cosas como debe ser vamos a decirle acá aquí nos dice que para ver la descripción de este taller hago clic aquí entonces voy a venir y hago clic acá se me va a desplegar otra vez algo de publicidad no se vayan a preocupar por eso simplemente esperamos a que la publicidad termine muy bien aquí se me desplegó la descripción del taller aquí yo puedo ver qué es lo que tengo que hacer entonces dice taller 1 periodo 1 sensibilización espiritual no es cierto y dice aquí film el color del paraíso entonces me imagino que esto es una película entonces dice aquí para ver el video haz clic aquí o en la imagen puedo hacerle clic donde yo quiera otra vez se nos va a desplegar algo de publicidad no nos asustemos por esto muy bien entonces observemos que aquí Kisno se nos empieza a desplegar una película dice que dura una hora con 26 ok entonces lo que hay que hacer en este taller es primero ver la película luego de que yo termine de ver esta película entonces voy a seguir acá me aparece un mensaje dice hola bienvenido querido estudiante y luego empieza a aparecer lo que yo debo realizar dice realiza un comentario de texto cierto identifica al menos 10 ideas principales y secundarias bueno esto es todo lo que voy a realizar donde debo responder este taller entonces me devuelvo aquí a la pestaña anterior y aquí donde dice envíe su tarea utilizando este formulario es donde yo voy a escribir mis respuestas entonces aquí en el título por ejemplo yo le puedo colocar desarrollo o algunos prefieren hay veces colocarle solución y le voy a colocar taller de crecimiento espiritual ok y aquí empiezo a contestar las preguntas del taller por ejemplo dice identifica 10 ideas principales y secundarias entonces voy a venir acá coloco pregunta número 1 y igual que nosotros lo hacemos por ejemplo en el módulo aquí yo tengo la opción también de colocar en negrilla cierto tengo la opción también de colocar centrado o como nosotros queramos y entonces aquí empiezo a solucionar mi taller entonces yo puedo colocar acá una idea principal de la película es bueno y aquí nosotros podemos colocar lo que queramos cuando nosotros terminamos de responder todas las preguntas que nos aparecen aquí en el taller entonces vamos a venir acá y le vamos a decir enviar tarea ok y tenemos que esperar siempre que nos aparezca este mensaje que dice enviado ok si a usted no le aparece este enviado ok la tarea todavía no se ha enviado tiene que mirar que pasó muy probablemente se quedó sin internet muy probablemente el computador está presentando algún problema de conexión entonces es importante que si no nos aparece ese mensaje enviado ok preguntémosle al profesor en ese momento profesor que está pasando acá que no me deja enviar o miremos a ver si la conexión interna está estable entonces aquí cuando ya nos aparece esto ya quiere decir que yo ya envié mi taller le voy a decir clic en continuar muy bien aquí me aparece me devuelve otra vez al taller observen que ya aparecen acá ya no aparece la descripción del taller sino que aparece un título que dice sus envíos y aquí aparece lo que yo envié desarrollo taller de crecimiento espiritual puedo editar lo que yo envié puesto que todavía no se ha terminado el plazo para enviar entonces yo puedo editarlo editarlo es cambiarlo cierto yo puedo aquí cambiar o anexar algo o anexar lo que yo quiera y le puedo decir guardar otra vez continuar puedo borrar lo que yo envié y aquí donde dice evaluaciones me va a aparecer la calificación del profesor como todavía no ha comenzado el periodo de evaluaciones pues aquí me aparece un cero pero no nos vamos a estresar por eso esto es que todavía no lo han evaluado todavía no lo han calificado bien de esta forma se realizan los talleres de esta forma se realizan todas las actividades del profesor Fabián de los cursos y las asignaturas del profesor Fabián si yo deseo volver otra vez a mi curso pues vengo aquí y le doy en la barra de navegación TIG aplicadas cierto ahí volví al curso yo ya hice este taller yo ya lo hice este taller de acá seguiría este entonces simplemente vengo y le hago clic cierto pero me aparece un mensaje bueno en este caso me aparece un mensaje en inglés que dice que lamentablemente esta actividad todavía no está aquí disponible todavía no está disponible entonces en este caso por ejemplo ya terminé mi sesión ya ese era el taller que me había puesto el profesor Fabián ya terminé acá entonces simplemente voy a venir y le doy en el cabezote le voy a venir y le voy a dar salir recuerden que es muy importante que siempre le debemos salir entonces observen que él volvió a la portada a la portada pero ya dice aquí que no se han autenticado o sea yo ya salí correctamente del sistema entonces en este caso puedo cerrar acá esta ventana puedo cerrar la otra y automáticamente nosotros ya hemos realizado nuestra actividad del día de hoy entonces espero que les haya gustado este video tutorial esta es la forma en que nosotros vamos a trabajar en el entorno virtual de aprendizaje del profesor Fabián Barrios en la forma en que nosotros vamos a hacer las cosas van a haber muchas actividades que vamos a realizar si tienen alguna duda inquietud o sugerencia espero que en clase me la digan me la hagan saber o si no al correo profesor Fabián Barrios arroba gmail.com bueno espero que la pase muy bien y hasta la próxima suscríbete